Bueno, mi nombre es Eduardo Canepa y soy investigador principal del CONICETI, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy dirigiendo el laboratorio de neuroepigenética en el Departamento de Química Biológica. Este grupo de trabajo está compuesto por biólogos y químicos y voy a contar un poco sobre nuestras líneas principales de investigación. Una cosa que nos interesa principalmente es tratar de dilucidar cuáles son los problemas de conducta y cognitivos derivados de lo que se denomina adversidades tempranas. ¿Qué son estas adversidades tempranas? Adversidades tempranas se define aquellas situaciones de estrés físico o social derivados de alguna situación que digamos mejor dicho producidos por alguna situación como abuso físico, separación de los padres, maltrato, alimentación insuficiente, casos de malnutrición, etc. Entonces todas estas situaciones de estrés físico-social tienen consecuencias sobre la conducta y las capacidades cognitivas de los individuos y que lamentablemente al ser estas situaciones negativas digamos se manifiestan durante y tienen efecto durante toda la vida de los individuos. Entre estas adversidades tempranas nos interesa a nosotros lo que es la malnutrición y principalmente la malnutrición proteica. Primero tenemos que declarar que la malnutrición es un estado diferente de la desnutrición. La desnutrición es una falta completa de alimentos mientras que la malnutrición es la falta de alguna clase de alimentos. Nuestro interés está puesto sobre los efectos de la malnutrición proteica, es decir, sobre una ingesta insuficiente de proteínas. Esto es así porque representa el problema casi más común en los países denominados de medio o bajo desarrollo y también en el nuestro. Al ser el componente más caro de la dieta en general es el que las clases socioeconómicamente más desfavorecidas no lo consumen en las cantidades que son suficientes. ¿Por qué nosotros nos ocupamos cuando principalmente en este tema de las adversidades tempranas? Es decir, en el caso preciso de nuestras investigaciones, cuando la malnutrición proteica ocurre durante la gestación, es decir, que la madre mientras está engendrando, gestando a su bebé, consume una dieta insuficiente de proteínas y luego durante los primeros años de lactancia. Esto es así porque durante esta etapa, lo que se conoce como etapa perinatal, el desarrollo del cerebro es muy, muy rápido. Nosotros al año de vida tenemos el peso de nuestro cerebro, representa el 80% del tamaño del cerebro que nos va a acompañar toda su vida. Es decir, que casi a los dos al año, entre el año y los dos años, nuestro cerebro se ha desarrollado casi totalmente. Por eso, lo que ocurra durante estos primeros años es esencial para un desarrollo adecuado del cerebro. Entonces, nuestro interés está, como ya lo dije, está abocado en estudiar esta malnutrición proteica, qué efectos tienen sobre las capacidades cognitivas y de conducta de los individuos. Nosotros, obviamente, estamos ensayando en principio con un modelo animal, un modelo de ratones. El ratón es un mamífero que tiene un desarrollo neuronal y cerebral muy similar al humano. Por eso es un modelo bastante, cuyos resultados que se pueden untar con este modelo de ratones, se pueden trasladar con bastante exactitud al modelo humano. Hemos visto nuestros primeros resultados, indican que los ratones que tienen, que son en su etapa parinatal, que son alimentados con una dieta hipoproteica, presentan deficiencias, trastornos de conducta, por ejemplo, estados de ansiedad, estados de depresión y además, trastornos o, mejor dicho, deficiencias cognitivas. Esto es una deficiencia en la memoria, en el aprendizaje y en la memoria espacial, sobre todo, y en la memoria de reconocimiento de objetos, es lo que presenta mayor deficiencias en los ratones.